Meje, promesa de obrador sin cumplir. La Escuela Normal Rural, Luis Villarreal, el Meje, Hidalgo, fue fundada en 1926. En su inauguración estuvieron el presidente de la República Plutarco Elías Calles, el general Álvaro Obregón y líderes agrarios. Así surgía una institución que buscaría hacer realidad la demanda de la Revolución Mexicana de Educación para el Pueblo. Las normales rurales dejaron de tener el cobijo oficial y se convirtieron en una piedra en el zapato para el gobierno. La Normal del Meje, al ser una de las escuelas más combativas, se colocó en la mira de los gobiernos priistas de Hidalgo, quienes intentaron su cierre en el año 2000. Sin embargo, la población de Tepatepec logró heroicamente defender su normal. A esto le siguió el constante acoso, desprestigio e infiltración, lo que llevaría al cierre-receso de la Normal en el 2003. Más tarde, Osorio Chong creó la Universidad Politécnica Francisco I Madero en las mismas instalaciones en un intento de sepultar por completo a la Normal. La exigencia de la reapertura del Meje fue impulsada principalmente por egresados y organizaciones sociales y la CENTE. En las campañas presidenciales del 2012 y 2018, AMLO se comprometió en varias ocasiones a la reapertura de la escuela. Una vez electo, el ahora presidente de la República anunció la reapertura del Meje el 18 de diciembre del 2018. La primera desilusión en la reapertura fue el intento de hacer pasar una Universidad del Bienestar, UBBJ, como el nuevo Meje. La Universidad del Bienestar no contaría con internado ni comedor. Sus carreras serían totalmente diferentes al de las normales rurales. Gracias a la movilización, fue posible detener este intento de engaño recalcando que el compromiso de AMLO fue la reapertura de la Normal del Meje con internado y no otro tipo de escuela en su lugar. En el transcurso del sexenio se logró que las autoridades emitieran convocatorias de nuevo ingreso, el regreso de una parte de las instalaciones, el nombramiento de una directiva y contratación de personal docente. Sin embargo, la reapertura total aún no es un hecho. No se han recuperado todas las instalaciones, no hay comedor e internado, y más recientemente se ha negado la recontratación a profesores que venían dando clases en la normal. Gracias. 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 Gracias.